En el sumario, el análisis realizado a 12 cabellos que se encontraron en los cadáveres de Toñi, Miriam y Desiré. Además, ante la insistencia de la acusación, se examinarán otros tres pelos públicos, hallados también en los cuerpos de las jóvenes, que serán comparados con los del único acusado, Miguel Ricard. La sección segunda de la audiencia provincial ha rechazado que se incluya como prueba el vídeo policial realizado durante el levantamiento de los cadáveres y solicitado por la acusación particular, mientras que sí ha admitido las imágenes de las autóseas. El próximo 12 de mayo, Miguel Ricard se enfrenta a 245 años de prisión. Esa es la pena que pide la acusación popular. Antonio Anglés, el otro implicado, continúa en paradero desconocido.